Aquí está Rachel acomodando el juego para jugar el juego de Charlie Charlie y vamos a ver que es falso, completamente falso ahí ya lo tenemos, a ver, a ver no, falta, falta ya lo vimos pero vamos a comprobar que es completamente falso este juego no más que los lápices no se mantienen ya, salta, salta pues aquí están ya los lápices, vamos a mencionar Charlie Charlie a ver si es cierto, ahí está flotando justamente a ver Rachel, por aquí está Rachel, Alonso y Quique yo le hago la primera pregunta a ver, hazle la primera pregunta Charlie, Charlie, ¿estás aquí? ¿verdad? verán que es falso otra pregunta Charlie, Charlie ¿eres gay? ya verán que este juego es completamente falso y no como están en las redes sociales voy a preguntar Charlie, Charlie ¿es falso tu juego? ¿no? Charlie, 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 Charlie